Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Manzana Mordida, una semana más a este recopilatorio de noticias donde ya sabéis, os informo en muy poquitos minutos de lo más destacado del mundo de Apple. Y hoy viene un monográfico del iPhone 14, mucha nueva información sobre el próximo iPhone de Apple, que sin duda es uno de los productos más esperados del año. Así que si os parece, venga, comenzamos con el primer titular. Vamos a comenzar con el primer titular que tiene que ver con las cámaras de los nuevos iPhone. Y es que recordaréis que aquí en muchos vídeos de La Manzana Mordida os hemos hablado de que una de las mejoras que se espera en el sensor de la cámara de los nuevos iPhone 14 es el aumento hasta los 48 megapíxeles. Ahora mismo tenemos un sensor de 12 megapíxeles y durante varios meses venimos hablando de que se rumorea con fuerza ese salto que permitiría conseguir mejores resultados. El problema está en que esta semana hemos conocido más información sobre este tema y que la verdad nos ha dejado un poco fríos porque parece ser que los 48 megapíxeles van a estar reservados únicamente para los modelos Pro. Es decir, los modelos normales, el iPhone 14 y el iPhone 14 Max, mantendrían los 12 megapíxeles en cuanto a tamaño del sensor que ahora mismo tenemos en los iPhone 13. Esto es posible que sea un jarro de agua fría para todos aquellos que a lo mejor no preveíais a lo mejor comprar el modelo Pro y directamente os lleváis a conformar con el modelo normal. Y digo esto porque hay que sumarle que también hace unas semanas yo os comentaba que Apple planeaba que solo los modelos Pro equiparan el chip A16 y que los modelos normales montaran una variante del chip A15 que ahora mismo tienen los iPhone 13. Es decir, que el salto de procesador no sea tan grande. Así que, ¿podríamos estar hablando que esta nueva generación de iPhones podría ser la generación con más diferencias entre el modelo Pro y el modelo normal de toda la historia? Muy posiblemente. Vamos con la siguiente noticia, también relacionada con la cámara de los nuevos iPhone. Y es que a finales de la última semana pudimos conocer detalles concretos, ojo, sobre la cámara frontal, la cámara de los selfies. Según Min Chi Kuo, la cámara frontal de estos será más luminosa. Para que os hagáis una idea, la cámara frontal de los iPhone 13 tiene una apertura f2.2 y la cámara frontal de estos nuevos iPhone 14 pasará a ser de f1.9, es decir, sustancialmente más luminosa. Lo cual nos va a permitir poder conseguir mejores resultados con poca iluminación y además hay que sumarle que tendrá la tecnología de enfoque automático, algo que hasta ahora no tenemos en la cámara frontal, sigue evidentemente en las cámaras traseras y que evidentemente se va a agradecer mucho porque combinado con esta mejora en la iluminación del sensor va a hacer que tecnologías como por ejemplo el modo cine, el modo retrato, nos den resultados quizás más naturales, así como también mejores resultados también cuando hagamos fotografías o vídeos en situaciones de poca iluminación. ¿Se va a notar mucho este paso de la f2.2 a la f1.9? Bueno, yo creo que sí. Toda mejora es bienvenida en la cámara frontal. Para que os hagáis una idea, ahora mismo hay bastante diferencia. Os estaré poniendo ahora un clip que grabé con la cámara frontal, ¿de acuerdo? Utilizando el modo cine. Y vais a ver como en el mismo sitio, con la misma iluminación, cuando paso por ejemplo a grabar con la cámara trasera, la diferencia es sustancial. Es verdad que la cámara trasera tiene una apertura f1.5, ¿vale? Sería incluso más luminosa que la que se espera para la cámara frontal. Pero como veis, la cámara frontal tiene margen de mejora y por tanto que Apple trabaje en ella en esta nueva versión me parece súper acertado. Vamos con la siguiente noticia que está relacionada con el diseño de los próximos iPhone. Pero antes os cuento una peculiaridad. Y es que el diseño actual de los iPhone 13 no sigue, digamos, los patrones de diseño cuidado al milímetro que siempre ha caracterizado a Apple. El radio de las esquinas del teléfono no coincide con el radio de las esquinas del módulo de cámara de los iPhone 13 Pro. Os estaremos poniendo ahora a continuación unas imágenes donde vais a comprobarlo con vuestros propios ojos. Mirad, por ejemplo, en esta imagen podéis ver un iPhone 13 Pro, ¿vale? Que es en este caso el iPhone de la derecha. Y el de la izquierda es el iPhone 14, ¿vale? Que ya vamos conociendo un poco por los diseños CAD que se van filtrando. En estas fotografías, fijaros en la distancia que hay entre el módulo de cámaras y la esquina izquierda, superior izquierda, ¿vale? Ahí vais a comprobar cómo efectivamente esa distancia que hay que es diferente es gracias a que las esquinas tienen un radio diferente al del iPhone 13 Pro. De forma que se iguala al radio correspondiente del módulo de cámaras. Quizás es algo complejo de explicar, pero como una imagen vale más que mil palabras seguramente me habéis entendido, ¿vale? Así que creo que la verdad es bastante palpable. En esta otra fotografía es un plano cercano para que veáis la diferencia de cómo serán las esquinas en un modelo u otro. Como veis, la diferencia es bastante sustancial. Y además, estas esquinas redondeadas también van a favorecer al diseño frontal. Porque en esta otra fotografía podemos ver una comparativa del diseño frontal y de estas esquinas en el iPhone 13 Pro y en el iPhone 14 Pro. Y como podemos ver, además de comprobar que en el iPhone 14 Pro no tenemos ese famoso notch, vemos cómo también hay un mayor aprovechamiento de toda la parte de la pantalla. Así que yo creo que a nivel de diseño, estos nuevos iPhone van a ganar mucho. Y vamos con una noticia que no es tan buena, por desgracia. Y es que, mira, no me ando con rodeos. El futuro iPhone 14 va a mantener el conector Lightning. Pero, siempre hay un pero, ojo porque no se descartaría que Apple hiciera un movimiento para contentar un poco a los usuarios que pedimos que se lo carguen de una vez y den paso al USB-C. Y es que parece que Apple estaría planteando incorporar el estándar USB 3.0 en el conector Lightning. ¿Esto qué implicaría? Pues, evidentemente, 10 veces más de velocidad de transferencia, lo cual, pues, eliminaría todas esas restricciones que ahora mismo tenemos a la hora de transferir archivos pesados. Y diréis, ¿esto es posible? Sí, en realidad sí, porque ya en el iPad Pro de 2015, Apple hizo esto. Antes de pasar al conector USB-C de forma definitiva, dio un pequeño paso incorporando este estándar USB 3.0 en el conector Lightning de ese iPad. Así que no es algo nuevo, no es algo que nos debería sorprender si Apple finalmente decida hacerlo. No entiendo la conezonería de Apple de mantener el conector Lightning cuando es tan simple como hacer lo mismo que ya ha hecho con otros de sus productos. Que no estamos diciendo que el iPhone sea el primer dispositivo de Apple con conector USB-C, ya prácticamente lo tienen todos, pero siguen ahí encabezonados con el conector Lightning. Yo no sé si os lo explicáis vosotros, porque yo no. Ahora bien, ojo porque hay una noticia que podría cambiar un poco también las reglas del juego y es que la Unión Europea ha dado un gran paso hacia adelante en esta semana para concretar el futuro de un conector universal para todas las marcas de smartphone y dispositivos electrónicos. Y este sería el USB-C. De momento se ha aprobado que se vaya a formular una ley que obliga a todas las empresas a tener un conector estándar, ¿vale? Aunque todavía no es ley, ¿vale? Se ha aprobado el hecho de que se vayan a preparar, digamos, en la Comisión Europea a trabajar en el texto que luego querrán convertir en ley. Es decir, que esto todavía pues va para largo. Posiblemente hasta 2024 no tengamos alguna noticia al respecto. Pero bueno, de momento Apple aguanta con el Lightning. Veremos si en 2024 ya ha pasado el USB-C. Así que el USB-C podría estar más cerca de lo que pensamos. Y esperemos que se confirme esta otra noticia que dice que a pesar de mantener el Lightning sería un Lightning que parece realmente por especificaciones un conector USB-C. Aunque eso no nos va a evitar que tengamos que llevar dos cables. ¿Te has quedado con ganas de más? Pues pincha en este otro vídeo que te dejo por aquí donde te cuento una de las funciones más esperadas por todos los usuarios de Apple y que finalmente no llegará al iPhone. Yo me despido hasta un próximo vídeo que será aquí muy pronto en la manzana mordida porque ya lo sabéis, somos la manzana mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo.